muy buenas qué tal bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo de yoyo fernandez yoyo 308 en twitter aquí me tenéis en esta ocasión estoy en windows y es que os quería explicar una cosita para la gente que que estáis interesada en el streaming como yo a mi edad me interesado en streaming ahora estoy saliendo por tweets cuando cuando se puede intento enseñarme mayormente pues para pasar cuatro ratos allí porque bueno veo que para directos cortos así entretenidos no sé veo que tweets es mejor plataforma que yo tuve yo no soy jugón yo no soy jugador yo simplemente pues algo contando mis cositas como siempre lo he hecho y bueno entonces llevo algunos días probando haciendo streaming en macos en el aimac m1 y he visto que es no está optimizado para para macos aunque he probado muchas configuraciones al final siempre se dispara la temperatura por encima de 80 cerca de 90 grados el uso del cpu no es que se dispare mucho pero si se queda no sé 19 20 20 algo por ciento el linux en mis equipos en mis equipos en mis equipos que en todos los equipos que tengo son normalitos no son nada digamos súper súper veces para 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 jugar no para gaming pues también ya sabes que ob se come muchos recursos y ob se siempre me dispara los ventiladores porque ob se come muchísima ram y cofe muchísima muchísima máquina y ahora he estado también probando perdón he estado probando el streaming de obs en windows y no es ningún secreto que ob se donde mejor trabaja es en windows donde mejor optimizado está es en windows donde más plugins hay es en windows etcétera entonces yo estoy actualmente en esta máquina vamos a verlo por aquí ya la conocéis de mi canal de sobra no el es limbo one amd rising concretamente el amd rising 7 4800 h que lo tenía hasta hace nada hasta hace unos días lo tenía con linux con fedora y con debian y ahora pues le he puesto windows 11 me he bajado la una versión de windows 11 una iso de windows 11 de agua de microsoft he comprado una licencia una licencia perdón o en de estas baratas que se venden en amazon y le he metido windows 11 para probar qué tal iba el cacharrito este con windows 11 amd rising 7 4800 ya sabéis 8 núcleos 16 hilos 32 gigas de ram tengo también y los gráficos amd radio ok bueno pues os voy a comentar qué tal va el streaming con 9 es la última versión 21 27 13 creo que es la última versión qué tal va en este cacharrito no porque en windows 11 tenía algunos problemas de rendimiento en los amd rising hace días sacaron un parche a través de windows de y para solucionar lo que llegó yo lo yo lo instale pero en amd rising también ha sacado md pero md la empresa md también ha sacado sus propios driver controladores pues para mejorar el rendimiento de los amd rising en windows 11 a mí buenos 11 me da bastante bien lo que decirlo bastante fluido es un equipo bueno un ryzen 7 4800 h con 32 gigas de ram con una ssd nv m.2 nv m pues mal no puede ir no porque dentro de que es un mini pc y pero tiene un procesador digamos el raíz en 7 4800 h que es equivalente a muchos procesadores de escritorio buenos potentes así que bueno además de perdón además del del parche de microsoft en el windows update para corregir el rendimiento de los amd rising en windows 11 también le tengo instalado los drivers de amd dejar estos enlaces en la cajita de descripción por si alguien le interesa aquí veis que nos podemos bajar o bien el driver o también una herramienta de autodetección que es la que yo he usado no lo picas aquí os baja a la página del driver o aquí amd driver auto de ataque yo he hecho esto y me he bajado la herramienta de autodetección del driver y te lo instala te instala la última versión y también pues te mantiene al día no dejaré también estos enlaces en la cajita de descripción aquí tienes la herramienta de amd ok completita la última versión 21 10 2 es actualizado como veis bueno es algo mayormente esto es un un tema para los jugones yo no yo no suelo jugar por aquí tienes un digamos una especie de panel de control pues para ir viendo para ir controlando las cositas si soy jugones y el propio del propio md de la propia gpu integrada etcétera 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 es aquí todas estas cositas al que entienda pues entendido es decir contando con que tengo este md raisen con el windows a la última con el parche microsoft y contando con que tengo también los drivers oficiales de amd instalados pues me he dado cuenta que el rendimiento es brutal que no veis estudio veis aquí no veis estudio estoy grabando 1080 60 frames por segundo estoy grabando el escritorio 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 pero pero veis que la cpu la cpu ronda al 6 6 6 y pico 6 y pico 7 por ciento y si nos vamos por ejemplo aquí administrador de tareas ok vamos a ver vamos aquí el administrador de tareas vemos sabemos que lo veis se come muchos recursos no pero fijaros que está haciendo poco uso de las de la cpu y poco y poco uso de la memoria ram digamos 600 y pico megas no llegas a 300 megas cuando cuando por ejemplo de macos que lo veis que no está optimizado para macos se me dispara 2 gb de ram 2 gb de ram 2 gb y pico de ram aquí vemos por ejemplo en la cpu de la de la del raíz en amd de radio 39 38 grados vemos aquí las cifras de la memoria etcétera no que vemos que es una cosa normal y si nos vamos por ejemplo aquí a la cpu es aquí amd de raíz en 7 y 4 mil 800 h pues vemos que tampoco es normal totalmente normal totalmente tranquilo inclusive haciendo streaming en twist el nivel de uso de cpu es más bajo que grabando el local ok y la memoria vais que tampoco tengo 32 gb de ram tengo aquí memoria suficiente que es un equipo dentro que es como repito que es un mini pc es un equipo que se comporta bastante bien tanto en el lino es genial y no ya habéis visto con manjar o con ubuntu con fedora con debia y ahora lo estáis viendo con lo estáis viendo con windows 11 no así que yo creo que cumplí bastante este equipo por si os interesa ya sea para linux genial y no sólo sea para macos bueno os voy a enseñar la configuración bueno antes antes que nada para que veáis en el streaming que hice en tweets ok que luego lo subí a youtube para la gente que le gusta más youtube que twist veis esto era en directo vamos a poner la pantalla completa veis aquí que el uso de la cpu estaba 2,8 2,6 2,7 en ningún momento llegó atrás prácticamente en toda la emisión de streaming en tweets a 1080 a 60 frames como veis por aquí perfectísimamente no sé si estoy tapando yo la webcam pero bueno 60 frames en el uso nunca llegaba a al 3 por ciento no ves el uso de cpu emitiendo ves aquí y pone transmisión emitiendo en directo no grabando el local ok en un streaming en directo el local habéis visto que hasta consume un poquito más que el propio streaming tiene un cepillo en 2 por ciento pero nada es decir los ventiladores se escucha de manera normal no hay no hay esos ese ruido de ventiladores que sí me pasa por ejemplo cuando uso oves en el linux oves macos en el en el m1 que no está optimizado para nada pero también lo que se pone por las nubes bueno os voy a enseñar la configuración que tengo puesta noves oves 21 27 perdón punto 1 3 en windows 11 voy a chicar aquí un poquito nos vamos aquí a ajustes ok y bueno aquí en salida que es lo importante en salida tengo puesto en codificador hay dos opciones x 264 que es la normal por software hace uso de cpu etcétera 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 y tiene la versión aquí en amd con los drivers instalados con todo instalado como he dicho antes h 264 avc encoder amd advance media framework hay que poner esto muy importante en este equipo en este intel en este perdón intel todavía en este amd 7 4800 h con la gráfica integrada no estoy usando otra gráfica de nada es un mini pc que viene la gráfica integrada hay menos amd h 264 avc encoder amd advance de median framework aquí poniéndolo aquí y luego pues aquí lo dejo en equilibrado en calidad de perfil equilibrado método de control del flujo flujo constante constante cbr el el modo de prepaso deshabilitado viene por defecto así aquí y aquí yo sí me permito ponerse en mil kilobytes por segundo porque tengo 600 mega fibra óptica subida y bajada esto ya dependerá de vuestra conexión ponerlo más o menos no lo pongo en seis mil y datos de relleno habilitado viene por defecto y intervalos de fotogramas clave en 2 2,000 por defecto viene por defecto así lo dejo así y modo de visualización viene en básico y por defecto lo único que he cambiado en mi caso es aquí en codificador lo cambio de x 264 simple que es por por software a y tira de microprocesador a al de que aquí pone amd que entiendo que tiene que tira de la de la de la gráfica integrada no y nada más y aquí simplemente en la tasa de beat pongo 6.000 por eso no perdón porque tengo en 600 mega subida bajada sin madres fibra óptica y luego en audio bueno no y esto es más o menos en diferentes depende de lo que tengáis o mensa de mezcla o interfaz usb etcétera y en vídeo veis 1080 estoy en un monitor que es 1080 un aux sencillito de 90 euros el lienzo base de lienzo 1080 escalada 1080 y y filtro de filtro de escalada tengo puesto en lanzos fino 36 muestras y los valores de frame por segundo 60 tanto para para de esto como se llama para emisión de streaming como para grabar en directo uso 60 frames y veis que aquí también el valor es más alto de 36 muestras aquí arriba en filtro de escalada y esta sería la configuración nuevamente un cpu poco cpu uso siete y pico por ciento y nada más estoy viendo 1080 1080 en un monitor en 80 en ambos sitios en escalada y en lienzo en lanzos 36 muestras 60 frames por segundo en los fps y en salida elegir el codificador de que pone amd y abajo lo demás dejarlo tal y como como viene por defecto y simplemente aquí poniendo en tasa de vid dependiendo tu conexión a internet y con esto tengo un un streaming muy decente en una calidad de streaming decente en este equipo amd ryzen 7 4800 h teniendo en cuenta que tampoco yo juego yo simplemente emitir mi escritorio o simplemente emitir la webcam alguna escena de alguna imagen de fondo etcétera 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 así que nada más espero que si usáis este microprocesador dmd en windows os sirva no esté esta pequeña nota no teniendo el update a la última con el parche de microsoft que corrige el tema del bajo rendimiento d en los amd y teniendo también los drivers de amd instalados dejaré los enlaces en la cajita de descripción nada más yo ya fernanda yo ya 308 en twitter ya sabéis el vídeo si te gusta la y suscribe reenvíalo para la gente que que le haga falta o que tú pienses que le haga falta y ya sabéis esto en windows 11 supongo yo que valdrá exactamente para windows 10 y anteriores porque los drivers de amd están según veo yo por aquí vamos a verlo no está la web está para para 7 y 10 no creo que no existen 7 días de regreso agua de medio producto bueno correctamente venga salaría nos vemos en otro vídeo chao